¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en JKC Live Estoy en el aeropuerto ahora mismo, la verdad Estoy en el aeropuerto, estoy esperando a una amiga Que viene de Madrid, de hecho tiene canal de Youtube Algunos lo conoceréis, algunos no Bueno, si queréis saber de quién se trata Pues seguramente en Instagram, que es JKC Live Con Twitter, colgaré alguna fotito A ver si os suena Bueno, pues lo dicho Vamos a analizar la rueda de prensa de Valverde Prepartido al encuentro de mañana Ya sabéis, Granada, FC Barcelona Tenéis la previa también que he subido en el canal Y bueno, principalmente vamos a resumir Y analizar los detalles más importantes Que ha dicho el entrenador del Barça En esa rueda de prensa Primeramente ha analizado al equipo del Granada El cual pues evidentemente comenta Que es un equipo recién ascendido Que tiene ese optimismo, que tiene esa ilusión Y esas ganas por competir Que vienen con mucha fuerza Y que de hecho han empezado muy bien la temporada Están en las posiciones de arriba Llevan una buena racha de victorias ahora Si no me equivoco dos Y bueno, que es un rival duro Encima en casa Y es consciente de que el Barça fuera de casa No está teniendo los resultados óptimos Que le está fallando la posesión Por así decirlo, fuera de casa Y no la pueden convertir en ocasiones Y que bueno, intentarán, lo dicho Solucionar ese problema empezando ya por mañana Esperar de que esa racha De malos resultados fuera de casa Pues que se oprima En el partido de esta próxima jornada Habla también sobre Messi Sobre si va a tener minutos O va a jugar o no va a jugar Y dice que sí Que sí que va a jugar Messi Las sensaciones que tuvo De los minutos que jugó en el anterior partido Fueron buenos Jugó bastante bien Se tiene que adaptar todavía un poco más Lleva ya tiempo Apartado de los trenos de juego Y está seguro de que con los minutos Con el paso de los minutos y los partidos Va a llegar a una forma bastante óptima El cual va a ser un gran aliciente Y va a aportar muchas cosas al FC Barcelona Pero sí, mañana va a jugar También ha inducido de que Junior Firpo También va a jugar en el puesto de Jordi Alba Ya sabéis que está lesionado También pues ha dejado entrever De que van a haber rotaciones En el medio del campo Ha asegurado que sí Hay partidos muy seguidos Y seguramente se rote También ha hablado de la posibilidad De que Griezmann juegue en la parte izquierda Que es un jugador Que puede jugar en muchas posiciones Y seguramente pueda ser Que juegue en la izquierda Yo creo que el cliente de mañana está claro Suárez Messi y Griezmann Yo creo, no es un partido complicado Y el Barça no está para regalar más puntos A día de hoy Porque Llevan una mala racha Aunque bueno Mala racha al principio Ahora se están recuperando Han remontado puestos De hecho Tenéis la previa Para que también veáis la clasificación Y bueno Lo he dicho Tampoco ha hecho mucha cosa más También ha hablado de Ansu Fati De Ansu Fati El problema entre comillas Que tiene Valverde De que se vaya convocado Con la selección Y dice que bueno Que puede ser un contratiempo Puede ser un contratiempo Porque Si esto hubiese incluso pasado antes Con las lesiones que tenía el Barça arriba Pues ya hubiese sido Más complicado Tener jugadores Suplentes en las posiciones De los que Han dejado vacantes los titulares Y que bueno Que puede ser un contratiempo Que no sabemos lo que puede pasar De momento Como no ha pasado Pues tampoco quiere Opinar nada De que no ha pasado ahora mismo Entonces dice que bueno Puede ser un contratiempo Pero que todavía Podemos estar tranquilos Que no ha pasado Que bueno Lo he dicho Es decir Le podría suponer Un problemita A Valverde Que Ansu Fati Estuviese convocado Pero bueno Es lo que he entendido yo No sé si me equivoco yo Y ya prácticamente Lo he dicho No han analizado mucho más Nada más importante Se han enrollado Pues Con más matices Pero lo importante Es esto señoras y señores Messi jugará mañana Seguramente yo De titular También jugará Junior Firpo Habrán rotaciones mañana En la medular Yo opino Que será Busquets El que vaya a descansar Creo que retrasarán A Frenkie de Jong Y pues Intuyo que puede jugar Arthur Y en la otra Y en la otra Parte del interior O bien Rakitic O bien Sergio Roberto Yo Apuesto más por Sergio Roberto No sé por qué Pero bueno Eso ya depende Del entrenador de mañana Está claro que Para Valverde Y el Barça Es un partido importante Porque quieren frenar Esa mala racha De partidos Mal jugados Y perdidos Y bueno Pinchados Fuera de casa Y imagino que va a sacar Una alineación Pues sin arriesgar mucho Sin arriesgar mucho Sí que vaya con alguna Rotación que otra Pero asegurando De ganar el partido De mañana Así que bueno Vamos a ver Señoras y señores Mañana Ya sabéis A las 9 de la noche Ahora española Seguramente Estaremos en Instagram Retransmitiendo Reaccionando al partido De Granada Barça También mañana Tendréis incluso La previa del partido Del Real Madrid Que también juega Este domingo ¿Vale? Este domingo Y es un partidazo Tenéis que ver Esa previa Sí o sí Porque es un partidazo Real Madrid Sevilla Partidazo de los grandes Y a un turno Sevilla Que va primero Y es un rival Muy 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 difícil A batir Y bueno Pues también Tenéis vídeos Reacciones Etcétera Entonces para no perderos Ningún vídeo más Lo que os sugiero Es que os suscribáis Al canal Que leéis a la campanita Para que se os notifiquen Las notificaciones Y bueno Si te ha gustado Esta rueda de prensa De Blah Verde Apóyalo con un buen Me gusta Déjame tus comentarios Lo que opinas Al respecto De las declaraciones De Valverde Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao